Hubo un tiempo en que la humanidad estaba atada a un ciclo inevitable de vida y muerte. La certeza de nuestra propia finitud, eco constante en los cementerios silenciosos, nos llevó a buscar respuestas, a soñar con lo imposible. La promesa de una existencia más allá del ámbito terrenal, un anhelo arraigado en nuestro ser, manifestado en la fe, en la búsqueda de la trascendencia a través de la religión. Hasta que, desde las profundidades del progreso científico y tecnológico, surgió una nueva narrativa, el tranchumanismo. Los defensores de este movimiento, como Nick Bastrem, surgieron con la audaz visión de utilizar la ciencia para desafiar las limitaciones biológicas que nos encadenan a la muerte. En un grito de rebelión contra el determinismo biológico, el tranchumanismo se presentó como una revolución, una promesa de conquistar la última frontera, la muerte misma. Y así comenzó la carrera hacia la inmortalidad. Los tranchumanistas se propusieron prolongar la vida humana más allá de sus límites naturales. Si la biología dictaba una media de 80 años, la ciencia la elevaría a 90, 100, incluso 150 años o más. Pero no se trataba sólo de cantidad, sino también de calidad. El tranchumanismo no sólo aspiraba a una vida más larga, sino a una existencia mejorada, donde el sufrimiento y la decadencia fueran cosas del pasado. Imaginaron un futuro donde la memoria, la inteligencia, la creatividad y la felicidad podrían amplificarse, llevando la experiencia humana a niveles nunca antes imaginados. Para que, finalmente, la humanidad pueda alcanzar la singularidad, un punto de inflexión donde la tecnología y la biología se fusionen en una sinfonía de infinitas posibilidades. Ray Kurzweil, un reconocido futurista, predijo que este hito se alcanzaría en el año 2045. La capacidad de procesamiento se duplicaría cada dos años, impulsando avances científicos sin precedentes que culminarían en una explosión de conocimiento incomparable. Aubrey de Grey, pionero en la investigación sobre la longevidad, afirmó, No sólo luchamos por vivir más tiempo, sino por vivir vidas más saludables y placenteras. Sinaí Egymanake, pionero en la investigación con células madre, imagina un futuro en el que aprovecharemos el poder de la medicina regenerativa no sólo para tratar sino también para prevenir enfermedades, prolongando la vida humana mucho más allá de las limitaciones actuales. David Sinclair, otro destacado investigador, afirmó, El envejecimiento es una enfermedad y, como cualquier enfermedad, puede tratarse. Elon Musk, visionario y emprendedor, expresó, La tecnología es el camino hacia un futuro mejor, donde la humanidad pueda superar sus limitaciones biológicas. Michio Kaku, señaló, En el futuro, la humanidad no sólo explorará el cosmos sino que también dominará la biología para extender la vida más allá de lo imaginable. En este futuro utópico, tecnologías como la transferencia mental, la posibilidad de codificar una mente humana en un medio físico para luego insertarla en un nuevo cuerpo, se convertirían en una realidad. La criogenia, la ciencia de congelar cuerpos para reanimarlos en el futuro, jugaría un papel fundamental en este proceso. Imagina un mundo en el que la muerte no sea un adiós definitivo, sino un hasta luego, un interludio antes del renacimiento en un cuerpo nuevo y mejorado. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal para recibir actualizaciones sobre transhumanismo, longevidad e inmortalidad. ¿Juntos podemos lograrlo? Gracias.